¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a ayudar con uno de los nuevos desafíos que nos dice Usa la radio de banda ciudadana. Hay 5 ubicaciones y en este vídeo les voy a enseñar todas y cada una de ellas. Así que vamos con el intro y les enseño sus ubicaciones. Bueno, la primera ubicación de todas va a ser aquí en Pantano Pegajoso y va a ser en esta zona. Les enseño en el mapa para que lo puedan ver. Ahí está. Es en esta pequeña isla de aquí. Y vamos a ver que si venimos a esta zona, ahí nos dice interactuar. Ahí está. Ya llevamos una de 5. Así que vamos por las demás ubicaciones. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir acá a Feudo Furtivo. Vamos a tener que movernos un poquito hacia el norte. Y vamos a ver que aquí se encuentra la segunda ubicación. Aquí está. Interactuamos. 2 de 5. Esta es su ubicación. Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a la torre de radio. Y vamos a ver que aquí está. La tercera. Ahí está en la torre de Sota. Y para los que quieran ver su ubicación, es aquí la tercera ubicación. Nos sueltan dos. Para la cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta casita que se encuentra aquí. Y aquí está. Rincón rencoroso. En esta zona. Cuarta. Y vamos por la última. Para la quinta y última ubicación vamos a tener que venir aquí a Acumulaciones Sagradas. Y vamos a ver que de este lado vamos a tener nuestra última ubicación. Ahí está. Venimos. Interactuamos. Ahí está. Desafío completado. Perfecto. Para los que quieran ver la ubicación, es aquí. Con eso tendremos todo. Espero que este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo les gusto mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.